Miriam Medina es una luchadora, es una mujer que desde la sociedad civil ha luchado incansablemente por la justicia y en contra de la violencia institucional y creo que la legislatura al rendirle un reconocimiento y un homenaje a ella hace un reconocimiento a todos aquellos miembros de la sociedad civil que luchan por tener una mejor justicia y una sociedad más segura para todos. Así que nosotros como legisladores me parece que tenemos que apoyar todas las iniciativas que van en ese sentido y Miriam es una mujer verdaderamente extraordinaria. Nosotros siempre declaramos a las madres, abuelas de Plaza de Mayo, en muchas oportunidades, personalidades destacadas, estos casos de la democracia que son víctimas de la violencia institucional, de la policía, que digamos que en muchos casos durante la democracia sigue actuando con las mismas prácticas de la dictadura militar y del terrorismo de Estado. Nos parece que es muy importante resaltar también estos casos y Miriam en particular es una persona que cualquiera que la conozca tiene unos valores humanos increíbles, es una persona que ha puesto todo ese dolor, como muchas otras madres también, como la mamá de Ezequiel de Monti, como Rosa Bru, como muchas madres de víctimas de la violencia institucional que han transformado ese dolor en lucha y que ellas mismas se consideran herederas de nuestras madres de Plaza de Mayo, porque han sabido transformar ese dolor en lucha y en denuncia y han conseguido que de alguna manera este tipo de prácticas se interrumpan. Estamos aquí acompañando este proyecto de Gabriel Alegre que votó toda la legislatura, es importante resaltarlo que todos los bloques, incluso los bloques de la oposición han votado este proyecto, que es un reconocimiento a una lucha, a una militancia de una madre que tuvo esa tragedia de perder a un hijo, víctima de la violencia institucional y de la represión policial en Mendoza, y una madre que no se quedó en su casa, como muy bien nos enseñaron nuestras madres de Plaza de Mayo y nuestras abuelas, no se quedaron en su casa y siguieron reclamando, tocando puertas, y eso hizo que después de algunos años llegara la justicia también para Sebastián. Esto no es un premio hacia mí, es un premio hacia la verdad, es un premio hacia la justicia, es un premio para que sean condenados los policías, que se les va la mano en gatillo fácil, y esto es la lucha no solamente de mía, de mis hijos, de mis padres, de mis vecinos y de los organismos, sino también de las nuevas madres, que son las madres en lucha contra la impunidad. Nosotros no queremos un pibe menos en nuestro país, nunca, pero nunca más.